Para adherir al homenaje de la diputada, tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Creo que es muy importante recordar a Maxi y a Darío. Me parece que el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán es uno de los crímenes de Estado que hemos vivido y que justamente nuestro planteo y nuestro reclamo acompañando tantos años a familiares, a compañeras, a compañeros, es por justicia también y por castigo a los responsables políticos. En ese momento, como lo mencionaba recién la diputada Romina del Pla, Eduardo Dualde era Presidente de la Nación y Felipe Solá era Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Entonces las responsabilidades políticas fueron claras en un momento, digo, donde un operativo conjunto de la Nación, de las fuerzas de la Nación, de la provincia, donde hubo además algo que hoy estamos viendo con este espionaje escandaloso que se dio en el gobierno anterior sobre opositores, inclusive miembros de la propia fuerza gobernante y también que el espionaje que hemos visto en otros gobiernos, bueno, en aquel momento operaron todos los servicios de inteligencia, tanto antes, durante como después de este crimen de Estado, de esa brutal represión y por eso es que quería adherir a este homenaje y plantear también que las banderas de Darío y de Maxi son las banderas de toda la clase trabajadora y de la juventud, que son un emblema, un ejemplo de lucha de ese movimiento de desocupados en la Argentina que se movilizó en aquellos años junto a los trabajadores y trabajadoras de las empresas recuperadas, a las asambleas populares y que, como lo vimos también en la década de los 90 en Cutralcó, en Moscón y en Tartagal, los desocupados plantearon también la necesidad de la lucha común con los ocupados por trabajo genuino y esa hoy es una gran bandera frente a esta situación donde aumenta la desocupación, aumenta la flexibilización laboral y la unidad de las trabajadoras y de los trabajadores es muy importante. Por eso queríamos decir Darío y Maxi presente. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Nicolás del Caño.